¡Atención bebés! ¡Niños y niñas! ¡Conocerles los Chibetes! ¿Qué tienes de chocolate? ¡Date! ¡Gracias hijo! ¡Gracias! 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 ¿Qué te ganas de este? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agua! ¡Gracias! 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 Oye, oye, ¿qué son las fotos? Pues es que no sé ¿Qué? ¿Son las fotos? ¿Son unas fotos? ¿Te ganaste unas fotos? ¿Más? ¿Te gustan? ¡No! ¡No me gané fotos! Mmm... Esta... ¡Gracias! 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 Mira, es que cada vez que la cambias aquí aparece una nueva ¿Ya te fijaste? Y son como pares de fichas como si fueran fichas ¡Gracias! 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 Es como un memorama, pero que te va diciendo mira... Esto... Aquí tenia una etiqueta, ¿no? Sí Un etiqueta, ¿no? Estoy poniendo las fotos para que vean... Sí, por separarlas, exacto Y esto se pone aquí Esta... Este... 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 Y este... ¡Gracias! ¡Gracias! Estas... Entonces se voltea... Tiene que voltearlas todas... Así... ¡Ay! 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 Tienen que ir así. Sí, seguro. Así. ¿Te gustó eso? No, así no. Así porque hay que jugar. Es un juego. Mira. ¿Y la otra? Y se aparecen. Es el astronauta. Y se dejan así. ¿Es este? Sí. Entonces, a ver. No. A ver, entonces yo tiro. ¿No me toca? Es este. La. Ajá. Entonces, voltea. ¿Esta? Ajá. Y tienes que encontrar el otro par de este. Pero ahora voltea otra carta que consideres que sea ese el par. Pues ella la voltea así y no es. Esta. Pues voltea alguna. Solamente puedes voltear dos. No. Entonces, déjala aquí. Porque tiene que ser hasta que encuentres el par. El par. Pero déjala aquí volteada y nada más acuérdate de dónde va. Ok, entonces vuelves a tirar. Tira. Tira. ¿Qué haces así? Ah, ¿otra vez? A ver. Y ahora escoge otra. Ya sabes que ella, una está ahí. ¿Y otra esta? No. No. Ok, pero entonces voltea otra. Todavía tiene chance de voltear otra. Ah, ¿esta? No. No. Ok. ¿Esta? No. No. Esta. ¿No más puedes voltear dos? No. ¿Tampoco? Esta. No. Tampoco. Esta es con astronauta. Sí, pero estás buscando a la doctora. Ajá. Esta es ya. Pero parece que ya... ¿Te falta encontrar la otra? No, no. No hay ninguna. Sí, claro que sí. Si te faltan todavía muchas cartas por voltear, mira. Ve. Ve. ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Gracias!